Ahora quiero mostrarte otra opción y es con la botella, entonces recortamos la parte de arriba de la botella, la emparejamos con las tijeras, vamos a abrirle un huequito a la tapa, ponemos el pitillo, en este caso me ha quedado un poco largo el pitillo, entonces lo he cortado un poco. Y listo, mira que fácil es hacer estos juguetes caseros para que los niños practiquen el soplo en casa, aquí los niños deben soplar e intentar mantener la pelota en el aire.